a nivel 13 venga del experto dios mío a ver y ahora qué no no wow wow no inventen vieron cómo hice eso como rayos le hice ahí tengo la escalerita a ver otra escalerita wow no manches yo pensé que no iba a salir no manches no manches no manches venga no ahí ya me dio oh no ok no ya lo entendí ya lo entendí vámonos eso ahí están están los tres ahora el azul digo el amarillo eso porque quedamos que el amarillo era el chido es el que me lleva allá ok 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 muy bien no no estaba nada nada corre corre guarí corre guarí corre guarí ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí amiguitos ok 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 pasan esos tres y vámonos fuga 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 eso vámonos 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 eso como la quinta señores pero se logró se logró señores muy bien ahí está el nivel 13 el nivel ex del mundo experto completado vámonos